Música Música Y en la sala de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Música Sin cumplirnos pasar Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina Era joven y infiel Y aún tenía la raza de su piel Y más grande la espina Y sonreía al pasar De los pirones debajo de aquel farol Noche tras noche En ese sila Llevaron presa Y cantó su canción Música Tras de las rejas Y era un pajarillo Y en las salas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Se le arrojó la piel Y el maquillaje Suficiente no fue Para tapar La huella crejó El sexto invierno Se le acabó el color Y hasta el aliento Y de las ocho a las diez Solo en la esquina Se queda aquel farol Y aquella esquina La rosa no sé yo ¿Dónde sería? Se llamaba José Y sonreía Y era un pajarillo De las salas de balcón en balcón De plaza en plaza vendedora de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada ¡Gracias! 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 Gracias.